La familia es el núcleo de nuestra sociedad, pero hoy, más que nunca, está bajo ataque. La izquierda, en su afán de controlar todo, intenta imponer su agenda dictando ideología de género a nuestros hijos. Pero recordemos, la educación es responsabilidad de los padres, no del Estado. Nos enfrentamos a un peligroso punto de quiebre. Profesores censurados por defender verdades biológicas, mientras a nuestros menores se les empuja a tomar decisiones que no comprenden, que les generan confusión. Pensemos un momento, si un niño no puede votar, ni conducir, ni tomar alcohol, ¿cómo es posible que se le permita decidir en algo tan irreversible como cambiar su género? Destruir el núcleo familiar y la continuidad de la especie es destruir nuestra propia esencia. Es momento de que los padres retomen su rol fundamental. Deben ser ellos quienes eduquen y protejan a sus hijos, impidiendo que sean adoctrinados en el colegio. En estos tiempos de confusión, de enredo, nuestros niños y jóvenes necesitan más que nunca el acompañamiento y la guía de sus familias. No podemos permitir que se pierdan en el caos que el progresismo intenta imponer. Por una sociedad que defienda la familia y los valores, estamos siempre firmes. No podemos permitir que se pierdan en el caos que se pierdo. Gracias por ver el video